Hola amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien toditos ustedes. Y bueno, hoy traemos una noticia, traemos una noticia. Y bueno, y se dice que desde el 10 de abril los vuelos de Cuba a Nicaragua quedan suspendidos. La aerolínea que hacía vuelos de Cuba a Nicaragua se llama Viva Aerobus. Los canceló desde el 10 de abril vuelos de Cuba a Nicaragua. Como ustedes saben, habían miles y miles de ciudadanos cubanos que estaban con sus pasajes en la mano. Y bueno, estaban listos para tomar esta aerolínea. Y se les llevó esta triste noticia que no van a poder viajar. Dio a conocer la agencia de esta aerolínea Viva Aerobus el 10 de abril. Este es el ambiente que tenemos en Galería Santo Domingo. Bueno, después de eso les quiero decir que pues muchas personas no están muy contentas. Ya que tenían sus pasajes en mano, lógicamente. Imagínense usted, el pasaje dicen que llega a costar hasta 4 mil y pico de dólares. 4 mil y pico de dólares. Se dice que también que muchas personas venden sus casas, sus propiedades. Y recogen ese dinero para poder viajar. Y bueno, ahora las personas no saben qué hacer. Se les va a reembolsar el dinero. Claro que sí, se les va a reembolsar el dinero. Pero para eso les va a tomar un tiempo de 21 días hacer ese trámite bancario. A aquellos que se hagan presente, ¿qué les parece? ¿Qué les parece, mis amigos? Bueno, sinceramente es triste esa noticia. Es triste esa noticia para muchos. Porque sí, muchas familias tenían esas ganas de viajar, de salir. Y bueno, esperemos que se restablezcan estos vuelos. Este es el ambiente que se vive en Galería Santo Domingo. Y bueno, espero que ustedes compartan esta información con todos sus amigos, con todos sus familiares. Bueno, les digo, la línea aérea que está viajando de Estados Unidos a Nicaragua, tengo entendido que a Bianca. Y hice este video porque muchas personas me estaban consultando, me estaban comentando. Y bueno, aquí en su canal nicaragüense tratamos de hacer estos videos para tratar de ayudarle a todos ustedes que están haciéndonos preguntas y están suscritos a este, su canal nicaragüense. Donde te llevamos las mejores imágenes y videos de Nicaragua. Recuerda, por favor, compartir este video con todos tus amigos, con todos tus familiares. Ya sabemos que miles de amigos, no solo de Cuba, sino de todas partes del mundo, viajan a Estados Unidos, viajan a España, Canadá. Y bueno, a buscar nuevas oportunidades. Y creo que todos debemos de tener esa oportunidad. Pero bueno, por el momento, nuestros hermanos cubanos están ahí, que no pueden viajar a Nicaragua. Saludos a todas aquellas personas que están viendo este video. Deja tu comentario, ¿qué te parece? ¿Qué te parece esta noticia? Deja tu comentario. Vamos buscando la salida a carretera Masaya. Salida a carretera Masaya. Este es uno de los centros comerciales más concurridos del país. Les digo a todas aquellas personas que vengan a Nicaragua, que quieran conocer Nicaragua, vengan a Galería Santo Domingo. Les digo la verdad que aquí, pues, la van a pasar muy bien. Y también hay unos sillones masajeadores que te ponen todo tu cuerpo si andas tenso, si andas estrés. Bueno, con 37 cordobitas, con 37 Córdoba, puedes quitarte ese estrés que andas. Y bueno, hay que cuidarse. Hay que cuidarse. Claro que sí. Aquellos que están pensando vacacionar y aquellos que están pensando también venir a varias playas, varios ríos, varios hoteles del país. Y bueno, y pasarla muy bien en Nicaragua. Aquí estamos para servirle a aquellas personas que quieran que lo llevemos del aeropuerto a su casa. Claro que sí, desde su canal nicaragüense, donde te llevamos las mejores imágenes y videos de Nicaragua. Vean ustedes el ambiente en Galería Santo Domingo. A muchas personas les ha gustado mucho este centro comercial. Es inmenso. Tiene aproximadamente 4 parqueos, 4 parqueos. Y hay momentos que no hay donde estacionarse, sinceramente. Hay momentos que no hay donde estacionarse. Mucha gente viene a este lugar que pasa por carretera Masaya, Granada. Y bueno, los de Managua ya no hablemos. Aquí cualquier persona puede venir, porque me estaban comentando si cualquier persona puede venir. Claro que sí, con platita, como dicen, baila el mono. Así es. Usted trae dinero, usted puede entrar a donde usted sea. De hecho, aunque sea vitrinear, como decimos aquí en Nicaragua, andar viendo, andar paseando. De hecho, muchas personas hacíamos eso cuando estábamos jóvenes. Íbamos a los lugares y a veces solo íbamos a ver, ¿verdad? Pero bueno, ahora que tenemos un poquito ahí de facilidad, pues podemos salir y dar una vueltecita con nuestra familia. Comernos un heladito. Y usted no necesita miles de dólares para pasarla bien con su familia. Con poco dinero, usted puede venir aquí a comerse un helado, comerse una pizza, una hamburguesa. Una comida típica nicaragüense. De todo un poco. Vamos a llevarlo, vamos a llevarlo en estos días, en estos días a diferentes playas, diferentes playas. Aquí está la tienda Simán, una de las tiendas más grandes de Nicaragua. Y que también, bueno, se ha expandido a otros lugares, a otros centros comerciales. Con mucho cariño haciendo estos videos para todos ustedes que están suscritos a su canal nicaragüense. Les agradezco a todos ustedes que la pasen muy bien, a todos los nicaragüenses que ya salieron prácticamente de vacaciones. Ya los chavalos salieron de vacaciones a partir del viernes pasado. Y a hoy, a partir del día de hoy, pues ya están libres. Tienen una semana larguísima, una semana larguísima. Así es que, bueno, hay que salir, aunque sea, al trapichito, dar su vuelta, refrescarse. Aquellos que no pueden hacerlo, pues compren una piscinita, esas pequeñas. Ya hicimos un video donde comprar piscinas para ponerlas en sus hogares. Así es mejor también. La pasan muy bien, muy tranquilo. Y cuestan, son muy favorables. No es como en 1500 Córdoba. Así es que, bueno, amigos, me despido de todos ustedes. Espero que les haya gustado este video. Compártanos con todos sus amigos, con todos sus familiares en cualquier parte del mundo que se encuentren. Muchos saludos desde Nicaragua hasta Estados Unidos, Suiza, Canadá, Brasil, Puerto Rico, Panamá, Costa Rica. Saludos desde su canal nicaragüense. Hasta un próximo video. ¡Suscríbete al canal!